Jochi Gómez recibió el 20% de un contrato de 1.200 millones de pesos, alrededor de 250 millones. El gobierno debe garantizar el transporte y la movilidad de esta nación. A partir del año 2012, 2011, por ahí, cuando tuvo la situación con quien era la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, y un escándalo que hubo al respecto de algunas informaciones que manejaba Jochi Gómez, que en alguna medida hizo pública. Aquí la parte interesada de esto, y quien echa el pleito por el gobierno, es el DNI. Ya nosotros perdimos una cantidad de dinero que se le avanzó por ese contrato a Jochi Gómez. ¿Cómo lo hicieron operar? Tú nunca te has hecho esa pregunta. ¿Cómo se va a pagar el futuro del transporte y la movilidad en República Dominicana? Espérate, espérate, porque aquí hay una pregunta que cualquier persona medianamente inteligente se está haciendo desde hace rato. ¿Cómo se van a seguir operando los semáforos en República Dominicana? No, ¿cómo están? Yo creo que el candidato de Luis, si no es él, ¿para qué tú le vas a poner candado a algo que ya tiene candado? Y mes tras mes, resulta que no se hacen los cálculos suficientes y necesarios para mantener en equilibrio tus ingresos y gastos. ¿Tú crees que te van a dejar la administración de esos recursos? Bueno, señores, Transcorlatan no solo es el tema tendencia. Es un tema tan importante que puede literalmente hablando producir un Maninter parte 2. Así como cuando Ramoncito le dijo a Hipólito, yo te tumbo el gobierno. E Hipólito dijo, yo te tranco. Y como sabrán ustedes, el final de esa historia, ambos cumplieron sus palabras. Oigan lo que estoy diciendo. Transcorlatan es el Vaninter de Luis Abinader. Tengo informaciones. Ahora, tengo frente a mí una persona que maneja al dedillo el tema, que tiene información privilegiada al respecto. Y hoy su compromiso con la audiencia de nuestras plataformas es decirnos por dónde van los tiros con este tema. Israel Abreu, economista, muy bien informado, excelente expositor de sus ideas. Adelante Israel. Gracias por invitarme, Anel. Definitivamente un privilegio. Tú sabes que en el intro que hacías hace unos minutos, no sé si planificado o no. Espontáneo. Espontáneo. Bueno, pues definitivamente has dado en la diana. Al respecto inclusive de un mensaje que el amigo Jochi Gómez, que ya... Amigo tuyo, no mío. Bueno, un dominicano. Tranquilo, es solo para que... Oye, tranquilo, es solo para que se sepa. Dale, dale. Bueno, muy bien. Envío un mensaje de poder. El tú ver sentado a Jochi Gómez junto a Mike Pompeo en un coloquio de manera afable en donde se establecían puntos relacionados entre República Dominicana y Estados Unidos, envían a señal clara a República Dominicana independientemente de las cuestionantes y de los cuestionantes manejos que Jochi Gómez ha tenido en República Dominicana. Le envía una señal. Y resulta ser que esas señales entonces son las que ponen esa piedra en el zapato del gobierno de Luis Abinader, llevándolo incluso hasta la pared y diciéndole, mira, ten cuidado, que te puede costar el gobierno. Le puede costar el gobierno y el futuro al PRM. ¿Cuánto cuesta el contrato de Transcorlatan y cuánto es lo que se le ha dejado de pagar a Jochi? Y quiero aclarar algo. Esto lo visualizo en términos de poder. Alguien aquí dio el primer paso en torno a lo que es una agresión, ya sea el gobierno a Jochi o Jochi al gobierno. Pero ¿cuánto es lo que se le debe a Jochi este segundo? Mira, hasta donde se tiene publicado, Jochi Gómez recibió el 20% de un contrato de 1.200 millones de pesos, alrededor de 250 millones. Ok. Recibió Jochi, que fue el primer avance. Todo esto junto y habiéndole descontado las garantías que supone ese contrato. Sin embargo, también es digno de acotar las variables de importancia de este negocio. El gobierno debe garantizar el transporte y la movilidad de esta nación. Cuando el sector privado no puede prestar el servicio de transporte, ¿verdad? Entonces tiene el gobierno que garantizar... Lanzar los cubardias a las calles, que ya lo ha hecho, y transportar la agenda en autobuses militares. Garantizarlo. Muy bien. Entonces, esa es la parte del transporte. Y al mismo tiempo que sea posible, ¿verdad? Puede movilizarse desde el punto de vista de las infraestructuras viales y de la tecnología suficiente y necesaria para ello. Ahora, el negocio con Transcor Latam implícitamente lleva consigo, y en alguna medida lo hemos comentado tú y yo, lleva consigo una parte de inteligencia. Inteligencia pura y dura, así como suena. ¿Inteligencia para qué? Para darle seguimiento a las personas, para tener cámaras y tecnología suficiente para darle seguimiento, ¿verdad? A distintos temas en diferentes escenarios, y que en alguna medida, producto de los cuestionamientos y del mal manejo, porque se debe decir, ese negocio, esa parte de negocio, que es quizás la más importante, oye bien, el tú poder viabilizar y generar ciertos niveles de inteligencia a través de las calles de República Dominicana, que todo el mundo sabe lo importante que es, ¿verdad? Es quizás más importante que simplemente permitirle el tránsito a un ciudadano. Oye, esto, tú estás hablando de extracción de información. Tuya, mía, de todo ese tránsito. Tranquilo, vámonos al paso, que tenemos todo el tiempo del mundo para que la gente sepa exactamente qué es lo que hay detrás de esto. Entonces, tú estás hablando de que hay un proceso que se desprende de montar esa estructura que es la extracción de información. Así es. Y que, en teoría, la información que se extrae le sirve al Estado Dominicano para, una vez analizada, pues conceptualizar, si se quiere, programas que agilicen y optimicen el tránsito, ¿correcto? Sí, sí, pero tú te estás refiriendo a una pata de la mente. Pero es que, ajá, yo sé por dónde. Tenemos eso. Ahora, la otra parte tiene que ver con que dentro de esa información está implícita información que tiene que ver directamente con cada individuo, con cada ciudadano que transita por las calles. Entonces, la pregunta que te voy a hacer a qué más ropa, porque es lo que ha estado circulando, es cuál era en verdad la función o servicio para la cual el gobierno contrató a Jochi Gómez. Adelante. Mira, está claramente implícito que la importancia de la viabilización del tránsito en República Dominicana y del transporte, más que mover a través del paso o no en una avenida de República Dominicana es la inteligencia, el manejar información, el tener cámaras en cada uno de los postes de luz de República Dominicana, el tener sonido, el poderle dar seguimiento a cualquier ciudadano, el hacer inteligencia inclusive de negocio, es quizás la parte más importante del acceso a esa información que se iba a producir a través de la empresa Transcor Latam. ¿Que algo salió mal? Sí, obviamente. ¿Que salió mal? Sin embargo, los diferentes actores e intereses que pululan dentro del mismo PRM, que se están haciendo el harakiri con eso, porque eso no salió de la oposición, eso no fue nadie del PLD, de la Fuerza del Pueblo, ni del PRD, que salió acá y le atrae ese negocio. Sin embargo, los diferentes intereses que pululan alrededor del PRM en ocasión de que quizás hasta del futuro político que pudo haber tenido Hugo, ¿verdad? De los intereses y la cantidad de información que paralelamente maneja Jochi Gómez, que también es por todos conocido, y quizás el destino que se le iba a dar a esa información, es lo que en alguna medida provoca la hecatombe que actualmente se está viviendo al respecto del tema Transcor Latam. Que cada vez que en República Dominicana se apaga un semáforo, que es quizás lo menos importante para que tú veas, nos están sacando dinero del bolsillo, literalmente. Cada vez que hay una situación del tránsito en República Dominicana, el centro metropolitano de la ciudad se paraliza. Sin embargo, el verdadero pastel de esa fiesta se trata de información, manejar inteligencia. Quiénes cruzan, a qué hora cruzan, qué hacen en las calles, qué yo puedo conseguir de la información cuando la gente se expone en las calles, desde el punto de vista de la inteligencia. Y desde el punto de vista de una inteligencia superior, de inteligencia de negocio, yo puedo medir la cantidad de personas, la cantidad de vehículos, la cantidad de motores que transitan por las diferentes calles de República Dominicana. Pero que el destino no era una inteligencia sana ni de negocio, era una inteligencia para mantener a la inmensa mayoría de ciudadanos y actores políticos y sociales de República Dominicana, en alguna medida constreñidos al respecto de las diferentes actividades que manejan. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería. Pero ¿sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre cuatro. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario. Bien de cuatro. Póngame un agarre cuatro, por favor. Anote. Cuatro cuatro, cuatro ocho, cuatro nueve, cero cuatro, cuatro cinta. No es verdad que el negocio de Transcorlatán era simplemente manejar semáforo en República Dominicana. Y yo creo que con lo que acabamos de explicar ya la gente lo tiene claro. El principal objetivo de la empresa Transcorlatán Transcorlatán a través de Hochi o a través de quien sea que haya obtenido ganancia de causa en el contrato de compra y contrataciones. El objetivo era ese. Manejar información de todos los ciudadanos que nos movemos en la zona metropolitana. Hasta el más mínimo detalle. Te fuiste en rojo. Ahí anda Neudio hablando caballá en su programa. Y míralo ahí yéndose en rojo. Estamos claros en eso. Y eso le puede costar el gobierno a Luis Abinadel. Ahora, se desprende algo más de lo que tú has dicho, pero vamos por partes. Yo te pregunto. El gobierno contrata a Hochi y Gómez y ambos saben realmente para qué se le está contratando. Ambos saben que lo de los semáforos es una fachada, una coartada y que realmente el negocio es la información. Respóndeme sí o no. Claro que sí, el negocio es la información. Ambos lo saben. Y en alguna medida se trató de solapar el nombre de Hochi y Gómez. Si bien es cierto que ya él declaró y hizo público que él era el actor principal en esta novela de Transcorlatán y los semáforos en República Dominicana, no menos cierto es que se intentó solapar. Ese documento en donde Hochi y Gómez aparece como el beneficiario final es un formulario que se llama un H1, que hay que sentarse a observarlo, a pesar de que la ley de compras y contrataciones públicas establece que usted tiene que hacer su debida diligencia a la hora de comprar. Eso no se hizo. Y no fue sino hasta cuando él mismo decidió declarar que él era el beneficiario final de todas las acciones que ahí se realizaron. No sé si tú lo recuerdas, eso fue lo último que se batió aquí en República Dominicana. Y finalmente entonces se sometieron a quienes representaban a la compañía y en ningún momento de todas esas acciones saltó el nombre de Hochi y Gómez al respecto de ese caso. Entonces, cuando en alguna medida se arma ese negocio, se intenta solapar el nombre de Hochi. Porque en alguna medida, tú sabes, a partir del año 2012, 2011, por ahí, cuando él tuvo la situación con quien era la vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, ¿verdad? Y un escándalo que hubo al respecto de algunas informaciones que manejaba Hochi y Gómez, que en alguna medida hizo pública, pues entonces Hochi y Gómez se ha convertido en esa figura detrás de la información, ¿verdad? Que es capaz de exponer a cualquiera en procura de sus intereses. Que puede ser legítimo, no, puede ser cuestionable, no, yo no lo cuestiono. Son las herramientas que él usa. Ahora, para eso debe estar un Estado en procura de controlar ese tipo de acciones. Y aquí se evidencia nuevamente, ¿verdad? Las componentes al respecto de articular negocios, ¿verdad? Solapando nombres y también escondiendo el interés ulterior. Porque si bien es cierto que el Estado dominicano, inclusive declarándolo de seguridad nacional, cualquier actividad, porque lo pudo haber hecho, tú sabes, no menos cierto es que no debe dejar de revelar las informaciones suficientes y necesarias para que la gente sepa cuál es el objetivo ulterior de un sistema tan importante que garantice el transporte y la movilidad, tanto de República Dominicana como específicamente de la Ciudad de Santo Domingo. Me queda claro que aquí el gran tema entre Jochi Gómez y el Palacio Nacional fue el monopolio de la información que se recaudaba a través de ese sistema de semáforos. Es decir, ¿quién tiene o quién decide sobre esa información? Pero dentro del gobierno, y vamos a decirlo con nombre y apellido, la parte interesada al respecto es el DNI. ¿El DNI? ¿El J2? Bueno, el DNI, el J2, pero el DNI. O sea, aquí la parte interesada de esto y quien echa el pleito por el gobierno es el DNI en ese sentido. Entonces, ahí se dio, en base a lo que tú me estás diciendo, la información que tengo y la reflexión y análisis. Ahí había una discusión por el monopolio de la información. ¿Quién iba a manejar ese centro de control? Eso es así. ¿Quién era que iba a tener acceso? ¿Quién era que iba a tener la llave de esas informaciones? ¿Dónde iban a estar colgadas? Eso es así. Definitivamente, entre quien administra o dirige la Dirección Nacional de Investigaciones y Jorge y Gómez, ¿verdad? Desde el punto de vista privado, había esa diatriba. Y todavía la hay, todavía la hay. Pues en estos días todavía se evidenció que el gobierno, a pesar de que se puede declarar de seguridad nacional el tema del transporte y la movilidad en la República Dominicana, no lo hizo. Y nos vimos prácticamente envueltos en un blackout desde el punto de vista del transporte. Y nos vimos paralizados. Entonces, lo que habría que ver es en lo adelante. Primero, la cantidad de dinero que se supone perdida. Jorge y Gómez entiendes que ya el Estado no le va a pagar ese dinero. Claro que no. Claro que no. Eso se va a dirimir en los tribunales. No locales. No, no. Locales, claro que sí. Locales. Jorge y Gómez va a sentar al gobierno en el banquillo de los acusados. Claro que sí. Y creo que con su legítimo derecho. Tú sabes, él justificará las acciones que va a tomar. Tú sabes, ahora, al final, ¿quiénes están pagando los platos rotos? En ocasión de esa cantidad de dinero que está en el aire. ¿Quiénes van a pagar esos platos rotos? ¿Quién va a pagar los platos rotos? Tú sabes, ¿quién va a...? Pero dímelo, no te quedes en retórica, dímelo. Díselo a la gente. No, la gente, tú, yo y el ciudadano que nos está viendo en este momento. ¿Cómo vamos a pagar nosotros la ciudadanía, los platos rotos? Por ejemplo, ya nosotros perdimos una cantidad de dinero que se le avanzó por ese contrato a Jorge y Gómez. Ese fue un dinero que ya nosotros pagamos. Cada vez que usted, ciudadano dominicano, por humilde que sea o por encumbrado, si usted compró una tarjeta de 100 pesos, usted pagó un 18% de ITEB y de esa tarjeta de 100, un 10% de selectivo al consumo y un 2% de CDT. Oiga bien, usted, simple ciudadano, que lo que hizo fue comprar una tarjeta o una recarga de 100 pesos. Ya a usted le cobraron esa cantidad de cientos de millones de pesos que se le cargó al Estado dominicano a través del presupuesto y que lo pagamos nosotros a través de los impuestos que pagamos. Y en lo adelante, entonces, lo que se vaya a hacer y lo que se está haciendo, que déjame decirte otra cosa, lo que sea que se esté haciendo en este momento y a Carlos Pimentel, como lo bautizó mi hermano y amigo Elvin Castillo, Carlos Pilato Pimentel, que sepa que lo que sea que se esté haciendo ahora mismo al respecto del manejo de la movilidad a través de la semáforización en República Dominicana. Es ilegal. Es ilegal. El Estado dominicano, óyeme bien, a ninguna institución del Estado dominicano ni siquiera se le permite tener una caja chica que no esté previamente auditada. Ahora, ¿cómo están pagando? ¿Cómo están manejando esos semáforos? Sería importante que Carlos Pimentel lo explique. ¿Verdad? Y que explique también cómo es que, imaginémonos que Jochi Gómez es culpable, que no lo sé. Alguien no debe pagar civilmente por ese dinero que ya pagó el Estado dominicano y que es el producto del trabajo de cada uno de los dominicanos. y que ahora entonces nos vamos a ver involucrados en otro proceso. Pero que mientras tanto, eso está operando y todo el mundo lo ve. ¿Cómo lo hicieron operar? Tú nunca te has hecho esa pregunta. Si todo lo anterior fue ilegal y los montos que se manejan al respecto implican un nivel para hacer una licitación importante, ¿cómo lo están manejando hasta ahora? Cualquier cosa que estén haciendo es ilegal. Eso es lo segundo. Y lo tercero, entonces, ¿verdad? ¿Cómo se va a pagar el futuro del transporte y la movilidad en República Dominicana? Ahora, espérate, espérate. Porque aquí hay una pregunta que cualquier persona medianamente inteligente se está haciendo desde hace rato. Si tenemos un impase entre la empresa que brinda el servicio de, si se quiere, la semaforización del país, sobre todo de la capital, y que el que decide en esa empresa está, en buen dominicano, cerrado a banda contra el gobierno, y viene un proceso que tú has revelado aquí a nivel legal, un litigio, yo te pregunto a ti, ¿cómo se van a seguir operando los semaforos en República Dominicana? No, ¿cómo se están? ¿Cómo se están operando? ¿Cómo van a seguir? Sí, porque, sí, corrígeme, Transcorlatán a este segundo está o no está dando el servicio. Eso no se sabe. Ahora, lo que sí se... No se sabe si Transcorlatán está dando el servicio. Sí, porque lo que sí se sabe es que el contrato fue cancelado hace unos 30 días atrás. Ahí fue que se confirmó que el contrato con Transcorlatán fue cancelado, que no fue hace seis meses cuando explotó el escándalo, que le contó el puerto a mi amigo Hugo Veras. No, fue ahora que se canceló ese contrato. Y que además, entonces, ¿cómo me explican a mí? Ok, se canceló el contrato. ¿Cómo, en qué forma y cuánto nos va a costar el seguir operando el sistema de semaforización en República Dominicana para que no entre dentro del marco de la especulación? Y de la especulación, entonces, después, a la ilegalidad. ¿Por qué alguien le está pagando por el manejo de eso? Yo advertiría que existe la posibilidad de que sea Transcorlatán con el nombre de otra empresa. O sea, que al final del día el propio gobierno se entendería por debajo con Jorge Gómez. Pregunta loca, ¿eh? Pero eso es lo que acabas de decir. Yo creo que si no lo ha hecho, lo va a hacer después de ese conversatorio que tuvo Jorge Gómez con Mike Pompeo. Yo creo que sí, que es posible que le busquen la vuelta por debajo de la mesa. Sin embargo, ahora, ¿quiénes vamos a pagar otra vez? ¿Quiénes vamos a pagar dos veces? Los contribuyentes, que además, nos van a poner a pagar no solamente eso, sino todas las malas decisiones que ha tomado este gobierno durante los últimos cuatro años a través de esa malvendida reforma fiscal que pretenden introducir al Congreso y posteriormente aprobar. Vamos para allá ahora. El contrato con Transcorlatán fue en este gobierno. Los compromisos y contratos con Carlos Zavala vienen del pasado gobierno y al entrar el primer gobierno de Luis Abinader se le da un cese a eso y se contrata entonces a Jorge Gómez. Así es que va la cosa. Esa es la línea de tiempo. Y además, entonces, en el escenario actual, el conflicto empezó porque se empezaron a utilizar equipos de la primera empresa que tú mencionaste, que era dueña de ello y de la tecnología para implementarse a través de Transcorlatán y que ellos incurrieron en una violación inclusive hasta de tipo ética y entre comillas legal en una zona muy gris ahí que fue inclusive pintar y ponerle los letreros de la empresa Transcorlatán a esos equipos. Sin embargo, ese no es el problema. El problema aquí es que el dominicano va a tener que pagar dos veces un contrato que no va a ser resarcido el gobierno porque no veo la forma. A mí nadie me ha dicho mira, nosotros ejecutamos la póliza de garantía de Transcorlatán. No. O nosotros sometimos a los actores por el daño y el perjuicio que recibió los dominicanos y que ese dinero entre a las arcas del Estado y no beneficiemos. O existe la posibilidad que es entonces el lado adverso a lo que te acabo de explicar que inclusive Transcorlatán demande al Estado dominicano tenga ganancia de causa y eso nos cueste tres veces el costo original. Lo que ya se perdieron, ¿verdad? Lo que nos va a costar implementar nuevamente esa tecnología y finalmente una posible indemnización porque cancelaron un contrato de manera inadecuada. ¿Pero en verdad tú crees que Jorge Gómez se va a abocar a un proceso judicial en República Dominicana contra el gobierno? Bueno, me hace sentido que de alguna manera encuentre un salvoconducto legal que justifique que ese proceso sea en otro país, en Estados Unidos, por ejemplo. Mira, es posible. No creo que sea en Estados Unidos porque tiene que haber alguna jurisdicción envuelta. El negocio fue aquí, lo más seguro es que se diría aquí. Si hay socios extranjeros, esos socios extranjeros tienen derechos en sus países y tienen acordes internacionales que es posible que se aperture el caso en esos países. Eso es posible. Sin embargo, es aquí que se debe dirimir. Y yo creo que República Dominicana a pesar de las diferencias que inclusive yo mismo tengo con nuestro sistema judicial, nosotros estamos en capacidad de evaluar y valorar ese tipo de contratos, ese tipo de situaciones y determinar culpables. Yo creo que haríamos un ejercicio importante al respecto de valorarlos y que se generen sentencias relacionadas con ellos que pongan en entredicho desde mis amigos del Intran hasta el director general de compras y contrataciones públicas Carlos Pimentel ¿verdad? Y la empresa trans con Latam en ese proceso judicial que se puede llevar en República Dominicana si es que en alguna medida la Procuraduría en manos de los actores que se encuentren pues están en el afán de que eso se aclare sin maniqueísmos sin manejos políticos yo creo que sí que se puede resolver aquí. Guillermo y Jochi Gómez son más cercanos a Hipólito que a Luis Abinader claro que sí más cercanos sí, sí mira Luis Abinader tú sabes tiene su historia política y no le voy a restar mérito la tiene sin embargo Guillermo Gómez junto con Hipólito Mejía han sido actores principales dentro de toda la historia del PRD don José Guillermo Gómez primero y posteriormente imagínate Jochi se crió se educó entre esa inmensa mayoría de funcionarios del PRD desde el gobierno de don Antonio Guzmán posteriormente de Jorge Blanco donde el señor Guillermo Gómez tuvo un poder importante desde el punto de vista político ¿verdad? posteriormente entonces llega Hipólito Mejía al gobierno en el año 2000 y también tiene una participación importante y todos esos vínculos durante toda la historia política de la República Dominicana se han mantenido el señor José Guillermo Gómez ha sido un opositor férreo a todos los gobiernos que han pasado en República Dominicana desde el Partido Reformista el PLD la fuerza bueno la fuerza del pueblo no ha sido gobierno pero el PLD y el Partido Reformista básicamente esos dos y los presidentes que los han representado entonces en alguna medida eso ha estrechado los vínculos tanto con Hipólito Mejía como la inmensa mayoría de funcionarios son actores sumamente conocidos yo que eché los dientes en el PRD te lo puedo decir es así ahora en el caso de Luis Abinader que era un actor también a través de su padre del PRD secretario de finanzas de República Dominicana tanto en el gobierno del 65 como posteriormente en el gobierno de Jorge Blanco don Rafael Abinader para que tú sepas el equivalente a lo que es hoy el ministro de Hacienda fue don José Rafael Abinader tenía esos vínculos lo que no necesariamente los tenía Luis desde el punto de vista del activismo político Luis Abinader empieza a aparecer como actor político a partir del año 2000 y en el año 2004 cuando tuvimos la alianza rosada y que lamentablemente él fue desmontado de la candidatura a senador si mal no recuerdo por la provincia de Santo Domingo sin embargo verdad la relación más estrecha que existe entre los actores actuales del PRM verdad y la familia Gómez es con don José Guillermo y Hipólito Mejía no tanto con Luis Abinader de manera específica es un dato muy revelador ese que acabas de compartir porque confirmas el componente político en el sentido de que y voy a decirlo claro y pelado ese dinero esos alrededor de 1250 millones de dólares había ahí un compromiso para la campaña presidencial de Carolina Mejía en el año 2028 siendo esa partida la principal fuente presupuestaria y Luis Abinader entiende que ya en estos últimos cuatro años no es tan imperativo un compromiso con Hipólito Mejía naturalmente solamente sabe Luis Abinader en su foro interno como él se va a manejar de cara al 2028 que es lo que él va a hacer porque bien pudiese abocarse a apoyar a uno de los que están ya sea David Collado ya sea Yayos Anzlovatón ya sea Carolina o ya sea Wellington Arnott o puede hacer lo que hizo Danilo un quinto candidato que hasta ahora nadie sabe quién es o sea ahora lo que él va a hacer solo lo sabe él ahora lo que queda claro es que con este impago con este tema le está matando el gallo en la funda a Hipólito Mejía y al proyecto presidencial de Carolina mira yo creo que el candidato de Luis si no es él porque para qué tú le vas a poner candado a algo que ya tiene candado le vas a poner dos candados porque yo voy a tocar algo que está seguro porque no hay ninguna razón yo creo que Luis Abinader se va a comer su tiburón podrido y va a aspirar en el 28 y de no ser así óyeme bien que lo estoy diciendo aquí frente a ti a Neudi el candidato de Luis Abinader va a ser Danilo Medina no entiendo solamente hay dos razones para tú tocar la constitución de República Dominicana desde el punto de vista político disimula tus intenciones Robert Green son o el reelegirse o el sacar del panorama político a todos esos actores dentro de su partido y subvertisiamente apostar a Danilo Medina abrir nuevamente la constitución para que inclusive aunque él no vaya Danilo Medina pueda participar nuevamente y garantizarse impunidad porque es posible que dentro del mismo PRM él no se pueda garantizar impunidad esa es mi forma de verlo y estoy en un alto porcentaje seguro de que eso va a ser así o va a ser el propio Luis Abinader o va a ser Danilo Medina a quien de manera directa o indirecta Luis Abinader va a apoyar y por eso van a permitir que en alguna medida el la constitución de la República Dominicana sea revisada la reforma fiscal ¿qué sabes de esto? mira lamentablemente el pueblo dominicano va a ser el sacrificado va a ser el cordero que va a ser sacrificado nuevamente a través de esa reforma fiscal yo me voy a referir en términos financieros a la administración de Luis Abinader y quisiera hacerlo con un ejemplo el ejemplo más parecido a un gobierno es la familia si en la familia tú que me estás viendo dominicano ¿verdad? tú le das el dinero a tu esposa o la maneja el esposo cualquiera de los dos y mes tras mes resulta que no se hacen los cálculos suficientes y necesarios para mantener en equilibrio tus ingresos y gastos ¿tú crees que te van a dejar la administración de esos recursos o tú no serías capaz de quitársela a tu esposa? ok comprendo el punto y creo que lo dice también entonces el hecho es que el gobierno de Luis Abinader no ha dado muestras de responsabilidad financiera al respecto del uso de los recursos públicos ¿tú sabes cuánto ha retrocedido el patrimonio del Estado en manos del gobierno de Luis Abinader en alrededor de un billón de pesos el patrimonio del Estado en este momento de la historia de la República Dominicana no había sido tan crítica el patrimonio neto del Estado Dominicano está en menos un billón quince mil millones de pesos para que usted que me está viendo sepa si el Estado Dominicano se fuese a liquidar hoy y venden todas las propiedades que tiene el Estado nosotros tendríamos que buscar un billón quince mil millones para terminar de pagarle a nuestros acreedores y eso lo logró Luis Abinader y su gobierno entonces ¿para qué hizo eso? para que se subvencione la pobreza y no sacarlo real y efectivamente y el poder decir que en República Dominicana hay menos pobres cuando sabemos que no es así cuando el mismo presidente Luis Abinader reconoce que antes se le daba la comida a través de los comedores económicos a 24 mil personas y que ahora se la tiene que dar a 125 mil ¿verdad? que antes porque más subsidios no es más riqueza más subsidio es más pobreza que antes se le daba el subsidio a cerca de 800 mil dominicanos y que ahora se le dan a casi 2 millones entre bono luz bono bono alimenticio ¿verdad? todos los bonos que se ha inventado el gobierno además del subsidio a la energía eléctrica a casi 2 millones de dominicanos son 2 millones de dominicanos que son más pobres hoy entonces y lo otro es entonces la manera indiscriminada en cómo se ha manejado eso entonces nosotros ahora vamos a tener que pagar eso ¿y cómo lo vamos a pagar ahora? ¿verdad? ¿tú sabes cómo? cuando tú vayas a comprar un pan de agua que te cuesta en el mejor de los escenarios un colmado de un barrio 5 pesos ahora tú vas a tener que pagar 6 porque va a tener el ITEBI ese pan cuando una mujer dominicana o un hombre dominicano vaya donde el barbero va a tener que pagar un 18 con suerte un 16% más cuando tú y yo nos liquiden el impuesto sobre la renta que somos de la clase que paga porque a ti no te entra un peso sin que te lo retengan ni a mí tampoco ni a mí tampoco entonces vamos a tener que pagar no un 27 el impuesto sobre la renta como estamos pagando ahora sino un 30 ¿verdad? mientras tanto tú no ves decisiones serias al respecto de la reducción del gasto bueno pero él fundió recientemente varios ministerios hace tiempo él creó el ministerio de la vivienda y hay menos empleados en el ministerio de la vivienda se funcionó con OISOE con el INVI ¿tú recuerdas ese proceso? ¿verdad? y lo único que se hicieron fue pintarse los edificios ¿tú sabes de cuánto cuánto pasó la nómina pública del año 2019 al año 2023 de 139 mil millones de pesos que era la nómina pública total a casi 270 mil millones de pesos entonces no es verdad ¿verdad? que tú utilizando los recursos públicos para hacer política tú puedes pedirle a la gente que haya un sacrificio adicional que la gente sepa que si usted con 10 mil pesos iba a hacer una compra promedio decente con esos mismos 10 mil pesos usted no se va a poder llevar dos funditas del supermercado por lo menos la clase media y si tú tuviera un teléfono aquí y los abriéramos para que la gente llame tú confirmarás lo que yo te estoy diciendo tú sabes o tú que tienes muchos seguidores en youtube hazte una encuestica de tres preguntas y empieza por la más favorable bueno pero también hay que decir que el dominicano es pesimista no hay forma en la cual aquí un gobierno venga y haga algo económicamente viable que la gente diga que todo está bien pero es pesimista o realmente tenemos una situación difícil yo te pregunto yo no creo en la palabra del dominicano de a pie el dominicano siempre te va a decir que la cosa está mal a la hora de yo juzgar procuro adentrarme hacer un proceso de introspección y decirme la cosa está buena la cosa está mala simple muy bien ahora partiendo de la premisa verdad de los informes del Fondo Monetario Internacional número uno verdad partiendo de la premisa de los déficits fiscales que hemos tenido durante los últimos cuatro años y partiendo de la premisa oye bien de que el presupuesto para el año 2025 los mismos perremistas que están siendo relativamente conservadores han estimado un presupuesto por debajo del último año que sería este que está en proceso de ejecución tú crees que la cosa viene bien para el año que viene si a ti te dicen mira de los ingresos que tú tienes hoy a los muchachos que nos están viendo aquí que están trabajando en la cámara a usted que me está viendo dominicano a través de la cámara de Aneudi dígame si a usted le quitaran el 10% de sus ingresos el mes que viene usted cree que sus finanzas van a estar mejor o van a estar peor yo te pregunto si te quitan el 10% de los ingresos que tú tienes tú vas a estar mejor se supone que no se supone que no tú no vas a estar mejor entonces ahora bien el tema es que eso también quiere que lo paguen los dominicanos ¿verdad? y dejando a un lado entonces todas las deficiencias acumuladas por ahí anda un irresponsable que fue director general de impuesto interno en el periodo 2016-2020 de manera específica no voy a decir el nombre porque no lo merece promoviendo esa reforma fiscal un hombre que ni siquiera de ese gobierno es cuestionando su participación política ¿verdad? y quien tuvo además la oportunidad de reducir la evasión ¿verdad? de promover inclusive la reducción de la ilusión preparando anteproyectos para que su gobierno lo someta que tampoco lo hizo ¿tú sabes por qué? porque ellos entienden que a ellos eso no lo va que eso no lo va a tocar que eso no va a quedar en su historia pero aquí va gente como tú y como yo que siempre hacen análisis críticos de las acciones políticas de quienes nos gobiernan entonces no es verdad que el dominicano merece pagar un peso de impuestos en este país tú quieres que yo te diga una cosa y aquí un llamado a todos los funcionarios de este gobierno y de todos los gobiernos a partir de 1961 hacia acá en República Dominicana nadie se siente satisfecho de pagar impuestos el dominicano ¿verdad? siente más satisfacción cuando evade que cuando paga impuestos para que tú sepas se siente más feliz cuando deja de pagarle cualquier impuesto al gobierno porque sabe que no va a haber ninguna retribución porque sabe que va a pasar lo que pasó con Hochi Gomi hace unos días como lo que ha pasado con otros casos de corrupción en República Dominicana entonces definitivamente no hay reforma fiscal en República Dominicana que creándole nuevos impuestos lleve tranquilidad al ciudadano dominicano y te voy a decir otra cosa porque yo sí creo en el dominicano no es que yo no crea simplemente dije que el dominicano es pesimista para el dominicano la cosa siempre está mala para el dominicano siempre el pasado fue mejor el dominicano siempre vive con el lema de abajo el que está arriba pero paradigmáticamente paradigmáticamente tú sabes lo único bueno que tuvo los 30 años de Rafael Leonidas Trujillo a ver a ver lo malo que nosotros lo hemos hecho a partir de 1961 pues no tuvo nada bueno ahora nosotros a partir de 1961 la democracia que hemos mantenido durante los últimos 60 años prácticamente no hemos sabido gobernar ni llevar al pueblo dominicano por el sendero del desarrollo esa es la verdad hermano porque no tiene ninguna ahora lo hemos hecho tan malo que cualquier cosa que lo haya hecho ahora salta en comparación con lo malo lo hayamos hecho tan malo yo lo que sé perfectamente es que la democracia por más mala que sea por más pantomima que sea te permite expresar tu opinión entonces cuando tú expresas tu opinión en términos humanos dada la naturaleza del ser como tal que se es más proclive se es más dado a manifestar el malestar antes que el bien y de tanta gente acudiendo a ese llamado de esa impronta natural cuando tiene la oportunidad de hablar profesa más lo malo que lo bueno cuando la masa escucha ese mensaje se forja una opinión pública de que la cosa está mala yo te digo a ti vamos a hacer un estudio forense de toda la si se quiere los periódicos dominicanos los programas que están en youtube lo que tú vas a ver Israel es una queja sempiterna o sea el dominicano quejándose de que la cosa está mala ahora como yo no me dejo manipular y como puedo separar la paja del trigo yo te puedo decir a ti mira Danilo Medina fue malo en esto 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 y esto a Danilo Medina no se le puede perdonar esto 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 y esto Danilo Medina convirtió el cuerpo de gobierno en un motel o sea el tinglado del cuerpo de gobierno de Danilo Medina en los ocho años se convirtió en una extensión del de San Isidro y del kilómetro 12 en donde despachos de ministros fueron usados como como habitaciones de cabaña todo eso es decadente ahora vamos a ver que hizo bueno Punta Catalina fue algo positivo no se que piensas de eso si de acuerdo el 9-11 fue positivo el sistema que que colocó Gonzalo Castillo en las carreteras de asistencia vial eso fue bueno también el Comipol eso fue algo muy positivo el turismo tuvo un despegue interesante aunque comenzó con Leonel son las cosas buenas ahora cuando usted baja lo malo lo malo tú sepultas lo que fue bueno y al sepultar lo que fue bueno estás cerrando la puerta al camino que te puede conducir a que eso se replique me encantó el ejercicio que tú hiciste entonces tú me permite adelante hazme ese mismo ejercicio con el PRM con el PRM sí por favor bueno vamos a ver tú me estás preguntando a mí cosas positivas de este gobierno bueno mira lo rápidamente positivo que me puede surgir a mí es un tema más humano que de gobierno por ejemplo oh bueno mira lo que pasó con la gente del entorno de Danilo tú no sabes cuál fue el mensaje de poder históricamente que quedó entonces ¿qué fue lo que quedó? que el hecho de que tú seas guaremate el hecho de que tú estés cercano al número uno no te blinda oye oye como te lo pongo porque ahora José Ramón Peralta Adán Cáceres Jan Alain y otros en esa misma línea que créeme que se sentían intocables por su cercanía a Danilo probaron en carne propia de que va realmente el poder y si los que están y los que vienen saben interpretar un poco de la historia cosa que no sé tienen que aprovechar y aprender la lección en carne ajena para que no les toque a ellos ahora bien tú me preguntas a mí ¿qué se ha hecho de bueno aquí? bueno ahí yo tengo a Yayos Ángelo Batón que hizo algo que yo no puedo terminar de creer según veo la comunicación de aduanas ya hay un despacho en 24 horas aunque también hay que hay que llenar según he investigado hay que llenar unos formularios hay que como que depurarse o sea no puede venir cualquier Juan de Lopalote a que le despachen su mercancía en 24 horas eso puede ser bueno o malo ahora en esencia que te despachen mercancía en 24 horas eso es fenomenal eso es fenomenal y hay que decir que el turismo pongamos que David Collado se montó en un tren que ya estaba no sé sí sí se montó obviamente pero David Collado no ha hecho nada diferente ha hecho una buena gestión y es eficiente en la gerencia independientemente en lo de Yayos te lo doy te doy en la de Yayos pero la de yo he dicho aquí que David Collado es un candidato de Juan Bichini he dicho eso y lo sostengo pero no si tú dices que Yayos es bueno desde el punto como funcionario me lo estás reduciendo si pone al nivel de Yayos no yo te hablé de Yayos y luego te hablé de David Collado no 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 si tú me dices que Yayos es bueno que estoy convencido de que Yayos es muy buen funcionario y creo que es uno una de las una de las bondades de este gobierno y me dice después verdad que el ministro de turismo David Collado es bueno también me está reduciendo a Yayos yo te lo eso eso lo está concluyendo tú no no que no tiene que bueno dime algo que haya hecho David Collado que no sea confundirse porque él no sabe realmente lo que es un turista y un visitante además de confundir eso aprovecha aprovecha tú y explícale entonces que es un turista y que es un visitante aprovecha David Collado verdad usted que utiliza las estadísticas del Banco Central y que liquida además verdad el impuesto que usted cobra cada vez que entra un turista en República Dominicana que ese es el interés ulterior un visitante no pernota en República Dominicana no se queda ni una noche una persona que pisa un puerto y se va y un turista pernota por lo menos dos noches en República Dominicana es importante que usted sepa eso para que no lo confunda una cosa es visitante y otra cosa es turismo entonces en eso tiene envuelta a la gente oye bien David Collado fue tan malo o ha sido tan malo como ministro de turismo que permitió que a República Dominicana en tiempos de pandemia entrara cualquiera a este país con cualquier enfermedad República Dominicana ¿verdad? y fue capaz inclusive de ofrecerle un seguro a esos turistas que iban a entrar en República Dominicana lo único que hizo República Dominicana para tener la cantidad de turistas que tuvo que económicamente ayudó al país ahora vayan y díganselo al que se le murió un familiar de COVID o de cualquier otra enfermedad fue que República Dominicana abrió sus puertas primero que todo el mundo para recibir a personas enfermas de lo que sea y que aquí le iban a dar un seguro bueno Israel Abreu acá en Impolíticamente Correcto y en los canales de Anelody Santos esperamos tenerte más frecuente por acá ustedes mira quiero decir algo porque todo lo que se ha dicho ha sido especulativo sobre la reforma fiscal el gobierno no ha tenido la responsabilidad de poner en manos de los ciudadanos el modelo de reforma fiscal del cual hemos hablado y me he mantenido hablando para que tú te aclaro no hay ni siquiera un documento apócrifo y te prometo que cuando lo haya que dudo que lo haya tú sabes aquí lo vamos a venir a discutir en la semana que viene señores suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 200 500 600 400 900 500 200 200 Veloc 200 500 600 200 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.